Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario FA. Bueno, hoy os traigo un vídeo que nunca he realizado, pero voy a empezar a realizarlo que es muy sencillo. Igual que os digo las cosas que a mí me funcionan y me van bien, también os voy a comentar las cosas que no me funcionan y me van mal. Un vídeo muy corto en el que os voy a decir la tremenda basura que es comprarse este mueble. Como podéis ver es un mueble, un poco de luz, es un mueble a la vista es bonito, vale. Pero y si os digo que el mueble tal y como lo monté a cuestión de unas horas, ¿le ha pasado esto? ¿Lo veis? No sé si se ve ahí. Un mueble nuevo, ¿correcto? ¿Lo veis? Todo levantado. Agromerado y del malo. Y los cantos horribles. Este mueble es de Ica. Este mueble ronda los 160, los 180 euros. ¿Vale? No puede tocar el agua, ¿vale? Parte que toque el agua... Las partes que toca el agua a ver si con las sombras... En un acuario, lo más normal en un acuario es que se mueve el mueble. Hinchado por todas partes. Incluso me atrevería decir que está combado. O sea, por todas partes que mire, los cantos están abiertos. Fijaros. Fijaros que estampa. Mira. ¿Vale? Bueno... Y ahora ya los materiales de dentro son de rizas. O sea... Voy a alumbrar... Sin apenas un uso. Los plásticos, como podéis ver... Totalmente vencidos. Roto. Este también está roto. Este también está roto. Este también está roto. A ver... Esta cogida que es como esta... Se rompen. ¿Vale? Se rompen por la parte de los tornillos porque no soportan el peso. Materiales súper malos. ¿Veis? Y aquí, pues, falta. Cuando lo estuve montando... Noté que se tambaleaba mucho. Mira. Un cacho de plástico más. Ahora mismo, al abrirlo... Para que ustedes lo veáis. ¿Vale? Mira esta parte de aquí. A ver si se ve. Como la madera no coincide ni de coña. Como yo he montado mi piso entero de muebles. No me hace falta... Tener una carrera para montar un mueble. Y tal y como lo estaba montando... Yo y mi mujer nos miramos y dijimos... Este mueble es de risa. Porque aparte... Pone que es para acuario de... De 240 litros. Pero por aquí sobra. Y por aquí... Un poco también. ¿Vale? O sea... El ancho no cabe. Decía que no había problema. Pero yo desconfío. O sea... No voy a moverlo. Pero... El mueble se tambalea. El mueble es súper... 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 Sencillo. Súper básico. Materiales... De lo peor. No creo que soporte este peso. Ya habéis visto como están los cantos. Lo que va a hacer... Que lo tenga que cambiar nada más que pueda. Va a tener que cambiar de mueble. Por miedo a que se me venga... Y lié... Teniendo parqué como tengo. La puedes liar aquí gorda. Y nada... Eh... Me llegó... Por un pone... Me llegó un miércoles a las 6 de la tarde. Lo monté. Y el jueves por la mañana... Realicé una foto. Las mandé por correo. Y le dije al proveedor que... Que mira... Que qué clase de mueble me habían vendido. Que en cuestión de horas... Ya estaba súper estropeado. Y me... Y me... Él se lavó las manos. Vale. Él me echó al... Al responsable de la marca. Y el responsable de la marca... Supuestamente... No sé quién. Si es un encargado de ICA... O alguien de... De allí... Me dijo que aparentemente... El acuario lo que estaba... Era hinchado. Y yo le comenté que... Que... Sí... Claro... Estaba hinchado. Pero él dice que estaba hinchado... O sea... Por un mal uso del mueble. Ya que le ha caído agua. Y digo... Claro... Es que el mueble... Es para un acuario. Es que el acuario está debajo de un mueble. Y lo más normal... Es que haciendo un cambio de agua... O por ejemplo... Lo que yo hice... Que fue simplemente... Apoyar... El acuario... Encima del mueble... Se me cayó un hilillo... De agua... Que yo no vería... Se quedaría ahí... Y el mueble se hinchó. Lo demás yo lo sequé. Entonces... Si vais a comprar un mueble de acuario... Si vais a comprar este mueble de acuario... Para un acuario no lo compréis. Porque supuestamente... Este mueble no es para acuario. No es para que se moje. No se puede mojar. ¿Por qué? Porque... Los materiales son malísimos. Es agromerado el malo. Los cantos no están rematados. Los plásticos ya veis... De vergüenza. ¿Vale? Así que no compréis este mueble. En la descripción os voy a dejar el modelo... Para que no os pase lo mismo que me ha pasado a mí. Que estéticamente... Se ve muy bonito. De precio tampoco está mal. Pero realmente... Es una basura. Y luego no se hace responsable... Nadie. Porque yo entiendo que al año... A los dos años... A los tres años... A mí un mueble... Si se ha ido mojando en el paso de los tiempos... De algún problema. Porque yo tenía un mueble con 15 años... Y se hinchó un poco... Un canto... De haberse mojado. 15 años. Pero este mueble... En cuestión de horas... Ya os digo... Se ha hinchado. Entonces... Yo no entiendo que en cuestión de horas... Yo me tenga que quedar... Con este mueble... Malo... Pésimo... Horroroso... No tengo más adjetivos... Que sean cívicos... Para decirles... A este mueble... Y a este fabricante... ¿Vale? Así que... Bueno... Pues nada... Espero... Os ayuda mucho... A valorar a la hora de comprar un acuario... Intentar que no sea agromerado... ¿Vale? Yo no sabía que este acuario era agromerado... Tampoco lo ponía en la descripción... ¿Vale? Luego me siento engañado... No se hacen responsables... Así que es como... Una papeleta... Te puede tocar bueno... Que te puede tocar malo... Que de todas formas... Nadie te va... Nadie te va a ayudar... Y nada más... Lo dicho... Espero que os haya ayudado... Porque he gustado... No creo que os haya gustado... Igual que a mí tampoco me ha gustado... Y nada... Si podéis compartirlo... Para llegar a muchas personas... Para que... Estas personas dejen de estafar a los demás... Porque esto es una verdadera estafa... Vende un mueble de acuario... Que no se puede mojar... O sea... Ni... Yo entiendo que no... Este en remojo... Pero es que... Si estás haciéndole algo al acuario... Lo más normal... Es que le zarpique un poco de agua... Como lo ha podido pasar aquí... Que le zarpique un poco de agua... Y no se abran los cantos... ¿No? Digo yo... Vamos... Así que... Espero que esto llegue a muchas personas... Esta gente no puedan estafar a más personas... Vendiendo... Estos muebles... Y nada... Muchas gracias por haber llegado hasta el final... Suscribiros si no estáis... Y nada... Hasta el siguiente vídeo... Chao...